Pues estas esprestosas, hoy nos encontramos en la comarca de Aviles, concretamente en el Concejo de Illas, donde conoceremos su ruta de los molinos. El vehículo lo dejamos estacionado en el aparcamiento de la sidrería y justamente a su salida nos Encontramos el primer panel indicativo de nuestra ruta de hoy. Precocepción prestosinos, primer tramo de nuestra ruta de hoy transcurre por carretera. A escasos 500 metros de donde dejemos el vehículo ya nos encontramos con el indicador que nos señala la PR Asturias 155, que es la senda de los molinos. La que vamos a seguir. ¡Vámonos! 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 Que chulado esta primera parte de la ruta, cruzando esta serie de puentes sobre el arroyo Casal... ¡Promete, eh! ¡Prestosos, prestosas! Aquí podemos ver el primer molín, el molín de Velasco, que a simple vista parece que está bastante curiosín. Unión del Arroyo Casal, el que estábamos siguiendo hasta este momento con el río Prado Grande. Aquí se unen y hacen rinos. ¡Cruce! Desde aquí podríamos ir a Taborneda, pero nosotros, siguiendo la senda de los molinos, nos vamos a Callezuela. ¡Vamos! ¡Prestosos, prestosas! Ya tenemos la tribu esperándonos, ya nos están haciendo señales de humo justo debajo de las antenas del Gorfolí. ¡Vamos! ¡Yo, indio, querer paz! ¡Qué chulada es el pueblín de Callezuela! A la altura de Singuliglesia, la iglesia de San Julián, encontramos el sendero a seguir. ¡Seguimos con la PRAS 155! Área recreativa de Solloviu. Tiene que estar aquí en veranín, con la piscina, que la tenemos aquí justo a nuestra derecha. En la parte de atrás también un merendero con un montón de meses del copón. Y aquí, a la vera nuestra, el molín de Solloviu, que aparentemente incluso hasta pudiera funcionar, porque se ve muy cuidado y el agua corre por bajo de él. Vamos a wallifar un poco. ¡Prestosos, prestosas! Una sorpresina que teníamos en esta ruta de los molinos. Aquí abajo tenemos la cascada de Friera, así que, ya que estamos, vamos a conocerla. ¡Qué chulada la nuestra Asturias, eh! Venimos del monte y ahí al fondo tenemos el mar. ¡Mar Cantábrico, España Verde! De nuevo en el aparcamiento, de nuevo en el inicio de la ruta. Una ruta chulísima, una ruta sencilla, una ruta para poder hacer en familia, en torno a once kilómetros y medio, un desnivel de trescientos metros positivos aproximadamente. Tres horas, caminando despacín, disfrutando del terreno, un poquitín para arriba, un poquitín para abajo. Como siempre, esperamos, deseamos de corazón que disfrutéis haciéndola tanto como nosotros al grabarla. ¡Que nos seguimos viendo! ¡Maca!